El actual alcalde de Sonsonate, Rafael Arevalo, supervisó los avances de construcción de la clínica municipal, la cual ya está en marcha, para así disponer los servicios de salud de los lugareños. El alcalde sonsonateco, Rafael Arevalo, fue quien supervisó personalmente los avances de la obra de construcción de la clínica municipal. El beneficio para la salud está siendo de gran avance para los habitantes, quienes gozarán de múltiples beneficios, entre ellos, un nuevo equipo de ambulancias para que éstas estén preparadas ante cualquier percance relacionado a la salud de los habitantes del municipio. El alcalde mencionaba, por medio de sus redes sociales, que las construcciones de este nuevo proyecto ya están en marcha, y entre los beneficios, destacó que los sonsonatecos poseerán el mejor equipo de mamografía de todo el país. Además, recalcó que junto con la construcción de la clínica municipal, se contará con una flota de clínicas móviles, con el mejor equipamiento, para brindar una mejor calidad de servicios, con beneficio a la detección de enfermedades, prevenciones de las mismas, y asistencia inmediata con el mejor equipamiento técnico. Gente que para ellos es una buena oportunidad, ¿verdad? Y aprovechar ese momento de ir a pagar consultas, ¿verdad? La instalación geográfica busca ser más accesible para los lugareños, ya que se evitará el tener que recurrir a otros municipios u otros lugares en busca de servicios para la salud. Este proyecto tiene una inversión de $246,000 que serán distribuidos con $86,000 para infraestructura y $160,000 para equipo, esto en beneficio de los sonsonatecos. Informo para ITV Noticias, Michelle Córdoba.